Si no fuera potencia colocada, el camino de tu espera me habría descuento. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida en la escalera, me la dejará entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás por donde terminé marchar con una regalera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora es todo Campoya. Sus soldados son flores de madera. Mi ejército no tiene banderas sobre el corazón. Condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. Si me esperan la muerte traicionera y antes de repartirme de poco medio en el cajón. Que me entierren con la dicha por fuera pa' que se la coma un ratón. Muero todas horas frente dentro de mi televisor. No quiero ir al lunar consciente. No hable de esas veces y que diga que no sobra el amor. Y que empiecen sin un mundo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás por donde te vi marchar con una regalera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora es todo Campoya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!